Me sorprende Bueno, la primera sí la sabemos 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 La segunda 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 sí la sabemos Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En Bretaña tiene la tradición de bailar frenéticamente agarrados de los meñiques. Son melodías muy repetitivas. De hecho estás ahí bailando y ya te empieza a salir espuma por la boca, eso es que todavía quedan dos horas de bailar. Yo no estoy nunca en Bretaña, pero bueno, no lo imagino. Y bueno, esta es una melodía para que son las dos bretonas, ¿no? Sí. Bueno, esta la tocamos porque la toca Chuchi con otro grupo y es bastante bonita. Bueno, la primera es de un guitarrista que se llama Soit Sibeli. Y la otra y la siguiente parte pertenece a un set que se llama La Suite de Lodeac. Está en un disco que se llama Certic Fidel Festival, con Ivarius. Y hay uno de unos violinistas bretones. Y ahí está lo que viene después. Tendríamos que hacer monólogos en vez de conciencia. Tendríamos que hacer monólogos en vez de conciencia. Tendríamos que hacer monólogos en vez de conciencia. ¡Gracias! 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 ¿Suscríbete al canal? Gracias por ver el video. 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 Y bueno, ¿te acuerdas? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, 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 ¡Gracias! 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 ¡Otra Jota! ¡Otra Jota! ¡Otra Jota! ¿Sí? Bueno, esta es una Jota que... que me enseñó un gaitero del cual aprendí mucho, que se llama Ani Bellón. Hice algunos cosas con él hace muchos años. Cuando estudiaba gaita y esas cosas. Y... Bueno, me enseñó esta Jota que me parece muy bonita. Se llama Algún Día. Nosotros de ayer vemos algún día... ganaremos Eurovisión. Ese no te lo había escuchado. ¿Por qué no me escucha? Pues nada, dale, dale. ¿Te acuerdas? No. Bueno, estoy... Pero sé que no hay. ¿Te acuerdas que voy a enseñar una estación de la música? ¡Vamos a ver! ¿Se le va a enseñar? ¡No, no! ¿Se le va a enseñar a la música? ¡No, vamos a ver! ¡Ya! ¡No, no! Es como... No es solo esa música. Gracias por ver el video. 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 ¿Por qué? ¿Por qué te crees que le llamaban así? No lo conocía. No lo conocía. Ya te lo digo yo. Ya te lo digo yo. No lo conocía. No lo conocía yo. No lo conocía. 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 ¡Gracias! 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 ¿Una nueva? Sí pues... En el mismo... ¡Sí! Tú sabrás... Con el mismo Whitley pues veníamos en la furgoneta de camino y le digo Chuchi, me he aprendido dos canciones nuevas que las podíamos tocar yo te he ilusionado porque hacía música pero no me he aprendido canciones nuevas y se las tarareó un poco y me dice pues eso es de primero de celtas yo claro, yo no sé yo nunca me dedicaba a tocar nunca fue a primero de celtas y yo que iba todo ilusionado con mis piezas nuevas que pensaba que eran guays y resulta que son muy pues eso, de primero de celtas y muy conocidas yo no las había oído casi nunca pues nada sí, sí 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 ¡Gracias! 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 A veces me consigo digamos las cosas de Chichi con la bezerra y me las pisto de los pastelos. ¡Muy bien! Una muñeira. Si, vamos a tocar una muñeira zuriana... Probable choc. La misma zuriena. Para que no lo sape, la muñeira... Es una pieza que en castellano el equivalente es molinera. Es una de las piezas que vienen de los molinos, los cunillos. Y bueno, y eso. Con el ritmo del molino, el molinero iba cantando y iba haciendo sus labores. Y de ese ritmo salió el ritmo de miñeiro, el ritmo de molinero. Esto también lo busco antes en el Google. Esta es una del repertorio asturiano de las más conocidas. ¿Tú ves la nuñira? ¿Cómo se llama? Creo que es la de Promaleo. Casi no sé ni cómo estaría más. Gracias. ¡Gracias! 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 Si os aburrís mucho nosotros esperamos enseguida. Yo me lo estoy pasando bastante bien ahora. Bueno, vamos a tocar... Esa es mi, ¿no? Sí, sí. Vamos a tocar otra pizza venezolana que está dedicada a todos aquellos que tuvieron que salir de su país a buscarse las habichuelas en otro lugar. Bueno, no estamos haciendo nuestra lección, ¿puedes decirlo? No sé. El ancho loret. Ah, que la toca el ancho loret. Ah, que la toca el ancho loret. Ah, que la toca el ancho. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.